la frase que vamos a ver ahora se puede interpretar de dos maneras por ejemplo si estamos refiriendo a que alguien no nos gusta físicamente o su modo en término amoroso refiriéndose a un hombre diríamos no me gustaba pero también esta misma frase la podemos interpretar como alguien que no te agrada o sea alguien que te cae mal y no necesariamente tiene que ser en término amoroso y esta misma frase tanto para una interpretación y la otra se dice de la misma manera entonces la diríamos así en inglés I didn't like him I didn't like him ahora veamos la pronunciación figurada I didn't like him esta frase se usa para decir que un hombre no nos gustaba pero o no nos agradaba pero si se refiere a una mujer lo diríamos así I didn't like her I didn't like her I didn't like him great once more I I didn't I didn't like I didn't like him entonces ya sabemos que esta misma frase pero con la terminación her se refiere a ella him se refiere a él y her se refiere a ella ok entonces como se dice no me gustaba refiriéndose a un hombre o no me agradaba y ahora como se dice no me gustaba pero refiriéndose a una mujer y ahora como se dice no me gustaba pero refiriéndose a una mujer y adiós y esto quiere decir excellent no me gustaba o no me agradaba pero refiriéndose a una mujer ¡Adiós! ¡Adiós!